Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y hoy vamos a hablar de las historias, de las historias de Instagram y yo probablemente no sea el único que le gusta, que le vea a la gente las historias. Pues he estado probando unas cuantas estrategias estas últimas semanas y he encontrado una que me ha aumentado un 30% las personas que han visto mis historias. Es muy sencilla, pero os voy a explicar por qué funciona y luego os explico cuál es. ¿Por qué funciona esto? Como bien sabéis, gente que ya me sigue o gente que no me sigue, que si no me sigues, suscríbete para no perderte más vídeos, pero sin más dilación, en lo que más importa a Instagram es la retención y la interacción. ¿Cómo conseguimos esto de la retención e interacción, Santi? Muy sencillo, la retención se consigue de un modo que hagamos una historia, que la persona se tire esos 15 segundos es que durará la historia viéndola, ¿vale? Puede ser un vídeo, algo que pase, algo gracioso, una foto bonita donde haya muchos puntos donde fijarse y luego la interacción. Si nos contestan a la historia, si nos escriben un mensaje desde la historia a nuestro MD, si directamente interactúan con algo que pongamos, eso va a generar mucha interacción y por decirlo de algún modo, Instagram tiene una calificación de importancia de cada historia que subís. Entonces, si nuestra última historia o primera historia son importantes o no son importantes, eso es clave a la hora de conseguir sus relaciones. Por eso yo recomiendo siempre subir la primera historia que subáis al día, en el día, subirla con algo que incite a la interacción y a la retención. ¿Cómo se consigue esto? Ya he explicado cuál es el objetivo, pero ahora, ¿cómo consigo esto y cómo he conseguido yo obtener un 30% más de mis relaciones en mis historias con un sencillo método muy simple, ¿vale? Yo lo que hice fue lo siguiente. Después de subir historias normales, esperé 24 horas y esperé a que se eliminaran todas las historias, para así no tener ninguna historia antes que la que iba a subir en ese momento. Y yo lo que hice fue subir una foto de mí sin más, una foto bien, de fotógrafo, etc., normal, pero con un cartelito abajo de estos que os voy a dejar aquí, todos modos de la captura, en los cuales preguntáis algo a vuestra audiencia. Esto es muy, pero que muy, muy bueno para vuestra marca personal, porque podéis preguntar cualquier cosa que le interese a vuestra audiencia o que os interese a vosotros saber de vuestra audiencia. En mi caso, yo puse preguntarme lo que queráis. Y me preguntaron lo que quisieron, ¿no? Entonces, la gente me empezó a escribir preguntas, la gente que me escribía preguntas generábamos interacción, entre que escribían las preguntas generábamos retención. Y además, ¿qué pasa con esto? Que la siguiente historia que subas va a ser contestando alguna pregunta. Por lo tanto, la gente, como suele ser muy cotilla, suele quedarse a leer qué te han preguntado y qué has respondido, ¿vale? Entonces eso genera aún más retención y genera, pues eso, más retención, más tiempo en que pasan las personas en nuestras historias. Por lo tanto, nuestras historias se mostrarán a más gente de nuestra audiencia. Y eso es el punto clave. No tiene más. Es muy sencillo de hacer, muy fácil de realizar, pero que funciona realmente. Y ahora os voy a dar un tip, ¿vale? En este caso, ponemos que subimos una historia a las 3 de la mañana y no nos va a contestar nadie a las 4 horas. Mal. Negativo. Tenemos que subir una historia y que más o menos a los 20 minutos tengamos una respuesta para poner la siguiente historia esa respuesta, ¿vale? Pero si vemos que no nos ha escrito nadie porque aún no tenemos audiencia suficiente, todas las personas tenemos más de una cuenta de Instagram. No me digáis que no. Y si no la tenéis, está bien que os la creéis para hacer este tipo de cosas. Estas acciones son recomendables hacerlas porque, ya sabéis, cuando una persona pregunta, el resto va detrás. Por lo tanto, os hacéis una autopregunta vosotros mismos de alguna información que queráis dar a vuestra audiencia y, a partir de ahí, ya os van a ir entrando preguntas de vuestra audiencia porque han visto que os están preguntando y eso funciona, ¿vale? Sobre todo para los perfiles que tienen 200 seguidores o 300 o 1.000, pero no interactúan con vosotros, eso funciona muy, pero que muy bien. ¿Por qué? Porque la gente ve que hay interés, que tenéis personas que os preguntan y realmente sois vosotros y sois otra cuenta, pero cuando hacemos esto la gente ya cambia el chip y dice, bueno, le voy a preguntar yo también algo porque me interesa esto. Y claro, cuando la gente no ve que les contestas, porque hay mucha gente que pone lo de preguntas pero no les contestan, pues directamente pasan de ponerte una pregunta. Pero si ve que has puesto las preguntas y has contestado dos preguntas después, que probablemente te las hayas hecho tú a ti mismo, pues te van a hacer una pregunta, ¿vale? Entonces esto es un juego, algo que recomiendo hacer todas las semanas mínimo, una vez, todas las semanas, haciendo preguntas a vuestra audiencia y así es mucho más sencillo transmitir algún mensaje. En mi caso os pongo el ejemplo de las asesorías. Había personas que me preguntaban por el tema de las asesorías, pero en ese caso nadie me preguntó, pues la primera pregunta nunca iba a ser de las asesorías. Por lo que hice yo fue hacerme tres preguntas, es una cuenta secundaria que tengo, me hice tres preguntas muy sencillas. Algo de estilo de cómo haces para hacer esto, cuánto cuestan dos asesorías, me gustaría que me ayudaras y algo de ese estilo. ¿Eso qué genera? Eso genera mucha autoridad y la gente al ver que estás contestando a las preguntas, pues se ponen a lanzarte otras preguntas ellos. Y es un tip que a lo mejor nos parece ético, pero sí, las personas siempre le damos un pequeño empujón para realizar algo. Siempre tenemos, suele, la mayoría de las audiencias suelen tener la mentalidad de rebaño. Cuando vemos que una persona ha tomado una decisión, el resto de gente suele ir detrás. Esto sirve tanto para las ventas, sirve para tanto este tipo de cosas para conseguir más interacción y más visualizaciones, etc. Es algo clave. Entonces, si el resto de cuentas no lo hacen, hazlo tú mismo a la tuya y el resto ya vendrán solas. ¿Por qué? Porque funcionamos así y somos como un puto rebaño. Y luego, de hecho, os voy a poner el ejemplo este. Yo en un evento de criptomonedas hice lo siguiente. Tenía un amigo que ya había apoyado mi proyecto, es decir, él ya no me podía comprar nada ni meterse en invertir en nada porque ya había creído en mí, pero él se metió en el evento solo para decir que le molaba la idea, que se iba a meter, no sé qué, aunque ya estaba adentro. Pero bueno, hizo ese papel. Así, aparte, ya probamos la audiencia y pues conseguimos un 75% de conversiones dentro de ese webinar. Más que nada por tener a una persona continuamente diciendo que lo iba a hacer, que le gustaba mucho, le convencía mucho y confiaba. Porque eso es un click mental donde la gente se deja llevar. Sin más dilación, este es el vídeo. Yo creo que os ha servido, os servirá y probarlo y por favor decídmelo en los comentarios si os ha servido. Si no os ha servido, si no sabéis cómo hacerlo o algo, también decídmelo en los comentarios que suelo contestar siempre. Y si os recomendáis este vídeo, enviáis este vídeo a vuestros amigos, a gente que le pueda servir, os lo agradecería de corazón. Y pues sin más dilación, ese es el vídeo. Muchas gracias por vuestro tiempo, espero que os sirva y nos vemos en la próxima. Adiós.